¡Aquí para todos sus bandas! ¡No hay culpa de hoy! ¡No hay culpa de hoy! ¡No hay culpa de hoy! ¿Qué más dice? Estamos aprendiendo a hablar, en Guadalajara y también. ¡Peticionamos a toda su gente! ¡No nos va a ir a la gente que gusta la música cubana en los pantalones de Cuba! Muchísimas gracias a toda la gente de Personal Fest. Y por supuesto, a todo el equipo, el gran equipo de ese hermano que tenemos en Miami, que se llama People. Ahorita estamos con el día chino a todos los equipos de campeón. ¡Vamos a ir a la otra vez mío! ¡Se llama Flotando! Se lo va a contar dedicando a toda la familia. ¡Eso dice! ¡Tú sabes que yo vivo reboteando, flotando, flotando! ¡Más allá de fuera, vos te vayas bateando, flotando, flotando! ¡Ven y yo como un tiburón pasando, flotando! ¡Vamos a ir a la cara! 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 ¡Aquí a la cara! ¡Vamos a ir 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 a la cara! ¡Que sonido de Alejía! ¡Vamos a ir a la cara! ¡Vamos a ir a la cara! ¡Vamos a ir a la cara!